Buenas noches chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una tartaleta de frutas. Vamos a hacer una masa sucré, vamos a hacer una crema pastelera y les voy a mostrar cómo van a cortar las frutas para que puedan decorar esta tartaleta. Voy a ir pelando mi kiwi, ya, y vamos a empezar con la masa. Ya vamos a empezar entonces con la masa, vamos a hacer una masa sucré, es una masa azucarada. Ya vamos a empezar, lo vamos a hacer a mano, también lo pueden hacer en batidora. Nosotros lo vamos a hacer a mano con una espátula. Si están en invierno, lo que van a hacer es ablandar su margarina. Ya yo estoy utilizando margarina, pueden utilizar mantequilla. Y si utilizan margarina o mantequilla sin sal, pues le agregan un gremito de sal. Esta masa nos va a salir bien firme. Más adelante les voy a mostrar cómo nos va a quedar la masa. Es una masa muy rica, la verdad la uso para hacer todo tipo de tartaletas. Tartaletas de fresa, de durazno. Y ahora vamos a hacer tartaletas de frutas. Vamos a utilizar tres tipos de fruta. Ustedes igual pueden variar, pueden agregarle cualquier fruta que ustedes deseen. Vamos a ablandar la margarina. Ahorita por lo que estamos en verano, la margarina está bien suavecita y está blandita. Entonces no nos va a costar mucho trabajo hacerla. Ya, aquí ya tenemos la margarina ablandada. Lo que voy a hacer es agregarle el azúcar en polvo. ¿Qué azúcar en polvo estamos utilizando? El azúcar en polvo negusa. No es necesario cernirlo, ¿ya? El azúcar es bien finita, así que no es necesario cernirlo. Vamos a comenzar a mezclar con la misma espátula hasta eliminar todo tipo de grumito. No tiene que ver ningún grumito de azúcar. Ya, terminamos de mezclar ambos ingredientes. Ya no vemos ningún grumito de azúcar en polvo. Y lo que vamos a hacer es agregarle aquí la esencia de vainilla. Vamos a agregar la esencia de vainilla. Si no tienes esencia de vainilla, ¿cómo puedes saborizar tu masita? Le puedes agregar ralladura de limón, le puedes agregar ralladura de naranja y te va a salir mucho más rica todavía. Aquí vamos a agregar el huevo. Agregamos el huevo, yo lo tengo batido. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Listo, cuando ya hemos mezclado todos los ingredientes y ya tengamos esta textura, lo que vamos a hacer es agregar la harina. Vamos a agregar la harina. La harina está cernida. Lo vamos a agregar en dos partes. Vamos a comenzar a mezclar. Si se te hace más fácil hacerlo a mano, igual lo puedes hacer solo con tus manos. Las manos bien limpias. Y puedes hacer este paso a mano y en tu mesa. Ya agregamos toda la harina. Mezclamos con mucho cuidado. Este paso, si lo estás haciendo a batidora, yo te sugiero hacerlo a velocidad baja. Y aquí también, si lo haces con la espátula, hacerlo suavemente o a mano igual, solamente unir. Si te pasas y lo haces a velocidad alta el batido, entonces puedes activar el gluten y ahí sí, te va a salir como una galleta bien dura. Como puedes ver, la masita te va a salir así, no te asustes. Si tú la agarras con tu mano y la metes a tu bolsita o a tu film, no te vayas a asustar. Esta masita todavía tiene que ir al frío, a reposar. Ya, como le hemos dado trabajo a la masa, tiene que ir a reposar. No pienses que te ha salido mal porque se te pegue en las manos, no. Porque igual la vamos a trabajar con harina. Y agregamos la masita encima. Lo puedes igual, lo puedes mandar a reposar adentro de una bolsita. Un poligrasa o el papel film, como yo lo estoy haciendo. Listo, ahora lo vamos a aplastar. Cubrimos con el film y comenzamos a aplastar. Aplastamos. Y cerramos. Entonces, tenemos la masita y esta masita se va al frío a reposar. ¿Ya? La masita se va a reposar al frío, se va al congelador. Aquí, donde congela la parte de arriba. ¿Ya? La vamos a meter al congelador y la vamos a dejar ahí. ¿Cuánto tiempo va a reposar nuestra masita? Mínimo, tiene que reposar media hora en el congelador. Si tú lo deseas hacer de una noche anterior, lo puedes hacer de una noche anterior. O tu masita puede durar en la refri congelada hasta un mes. ¿Ok? Si ustedes hacen esta masita, no sé, más o menos dos horas antes, como yo la he hecho dos horas antes. Lo van a tener en el congelador y la van a sacar cuando comiencen a hacer su crema pastelera. ¿Por qué? Porque está como piedra, está bien dura, está congelada. Entonces, esta de acá es lo que yo lo he hecho en la tarde. Lo voy a poner un costado para que vaya agarrando un poquito de temperatura. Mientras yo voy a hacer mi crema pastelera. Vamos a hacer una crema pastelera de vainilla. Igual ustedes pueden reemplazar. Pueden hacer crema pastelera de naranja, de limón, de la fruta que ustedes deseen. Pero eso sí, tengan mucho cuidado al hacer una crema pastelera de fresa, de maracuyá. Tengan mucho cuidado al momento de que se les puede cortar. Ya, yo igual tengo mis ingredientes ya pesados. Los he pesado en la tarde. Lo pueden tener así, lo pesan y lo cubren con papel film. Igual el huevo, lo pueden tener, lo cubren con papel film, no le va a pasar nada. Ahora, prendemos la hornilla, fuego bajo. Primero hacemos con fuego bajo, ¿ok? Agregamos la leche fresca. Sí, todos los ingredientes a temperatura ambiente. Ya, entonces agregamos aquí la leche fresca. Utilicen leche fresca, la de bolsa. Yo utilizo la de bolsa. Agregamos el azúcar. Ya, todo el azúcar. Azúcar blanca. Sí o sí, azúcar blanca. Vamos a mover con un batidor manual de globo. Mezclamos hasta que se disuelva el azúcar. Listo, mezclamos y se ha disuelto el azúcar. Entonces dejamos de mezclar y esperamos a que rompa hervor la leche. Y mientras va a comenzar a hervir, nosotros aparte lo que vamos a hacer es... Ahí se ve. Vamos a agregar las yemas en otro bowl, aparte. Agregamos maicena. Mezclamos con el batidor globo. Hasta que no hayan grumitos de maicena. Pero al momento que yo le agrego ya la mezcla, ahí le subo a fuego medio. ¿Ya? Entonces, antes que romper el morro, lo que vamos a hacer es agregarle la esencia de vainilla. Aquí puedes utilizar esencia de vainilla, pero si utilizas vaina de vainilla, quedaría más rico. Mezclamos un poquito. Listo, ya empezó a hervir. Ya rompió hervor. Lo que vamos a hacer es temperar. Vamos a temperar esta mezcla donde están las yemas. Ahí. Ya. Voy a agregar un poquito de leche y voy a comenzar a mover. Voy a comenzar a mover rápidamente para que no se cocinen las yemas. ¿Ya? Aquí sí tiene que ser rápida, temperarlo rápido para que las yemas no se cocinen. Y ahora se regresa todo a la ollita. Vamos a poner fuego medio. Ya. Regresamos todo. Comenzamos a mezclar. Mezclamos enérgicamente para que no nos queden grumitos. Ahí. Y vamos a comenzar a cocinar máximo un minuto, pero igual tú debes ver más o menos la consistencia, ¿ya? No debes cocinarlo tanto. Más o menos la consistencia que tú deseas. Igual sabes que al momento de que va a enfriar se va a poner más espeso. Tienes que mover constantemente, no lo dejes porque se te puede quemar en la parte de abajo. Ya, apagamos la hornilla, una consistencia espesa y lo vamos a poner en otro bobo. Vamos a pasarlo a otro recipiente y con un papel film, con una bolsita o con un poligrasa, yo voy a utilizar este poligrasa. Tapar a piel. Tapamos a piel. Ahora, si te han salido grumitos en el momento de preparar tu crema pastelera, tú ves que hay los grumitos o hay los pedacitos de yema, lo que vas a hacer es colar tu mezcla así caliente, tal cual, no como yo que le he pasado a este recipiente, sino pones un colador y comienzas a colar tu mezcla. Entonces ya los grumitos se van a quedar en el colador y ya, normal, no te asustes, no lo botes, solamente lo cuelas, ¿ok? Entonces dejamos a que se quede a temperatura ambiente y después se va a ir a la refri. Ahora, lo primero que hicimos fue la masa sucré, terminamos de hacer la masa sucré y se fue a refrigeración. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo tengo ya una masa lista que ya la he preparado, ya ha estado reposando. Entonces mi masita está durita, está congelada. Vamos a empezar a trabajar la masa. Ahora, lo que van a hacer es, mi masa está congelada, entonces con una espátula de acero lo que vamos a hacer es esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a picar nuestra masa porque está durita, ¿no? No la podemos trabajar, pero la queremos trabajar ahorita y no podemos esperar media hora para que comience a agarrar temperatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a cortar en chiquititos nuestra masita y con las manos vamos a comenzar a unir. ¿Qué va a pasar? Nuestras manos, como son calientes, le va a pasar esa temperatura a nuestra masita y lo vamos a comenzar a regenerar. Vamos a regenerar nuestra masita y comenzamos a volver a unir. Vamos agregando la harina para que no se nos pegue. Estiramos de esta manera, doblamos, siempre cogiendo más harina, estiramos, movemos. Si no movemos y seguimos estirando, estirando la masita se nos va a pegar. Entonces siempre pasamos el rodillo y movemos nuestra masa. Ya, esto es importante para que no se pegue tu masa en la mesa. Más o menos tu masita debe tener de 3 milímetros. Si, más o menos 3 milímetros. Y vamos a medir con el molde. Aquí yo tengo un molde número 18. Ya, es un molde número 18. Vamos a medir y ya está. ¿Cómo hacemos? Ponemos el rodillo en la parte de acá arriba. Y jalamos la masita. Enrollamos. Por eso yo les sugiero utilizar un rodillo que sea más grande que su masa. Y soltamos la masita. Tienes que tener mucho cuidado que se rompa. Ya, entonces meten la masita. Meten para que puedan arreglar. Ya, y bonito. Comienzan a acomodar. Entonces ya pegamos la parte de abajo. Ya se pegaron los extremos. Nuestro molde. No es necesario, pero yo siempre le agrego. Mantequilla y harina. Pero ahora vamos a hacer tartaletitas. A esos no les voy a agregar. Entonces con la yema de las manos cortamos. Aquí está. Vamos a armar ahora una tartaletita porque igual ya tengo armados. Listo. Solamente voy a hacer una. Igual yo ya las tengo listas. Te van a salir 3 de esas. Ya. Ahora, lo que yo hago. Si tú no quieres que tu masita se deforme. Agrégale acá encima un papel film o un papel manteca y le agregas por encima frejol. Algo que tenga peso. Yo no le agrego nada, pero lo que hago es pincharlo con un tenedor. Y no te preocupes porque no se van a quedar huequitos y cuando le agregues la crema pastelera no le va a pasar nada. Igual aquí a los costados. Igual aquí. Entonces ahora me lo voy a llevar al horno. Horno precalentado. 170 grados centígrados. Parrilla media. 170 grados centígrados. En mi horno es eléctrico. Ventilador. Me va a hornear en 20 minutos. Si se te está inflando un poquito. No se te van a hacer burbujitas. Pero si se te puede inflar un poquito. Lo que vas a hacer. Con una espátula como esta. Abres el horno. Y le comienzas a pasar. Lo comienzas a asobar, a asobar. Y se va a bajar solito. Ya. Ese es un tip. Pero lo tienes que ir viendo. Aquí yo tengo ya una crema pastelera que lo he hecho hace 2 horas. Aquí está. Y mi crema pastelera está así. De esta manera. Está como una gelatina. Miren. Así se va a poner la crema pastelera. Como una gelatina. Esto es por la maicena. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pasar. Le podemos pasar un batidor globo y mezclar. ¿Dónde está? Un batidor globo y mezclar. O la batidora. Ya. Yo lo voy a. Lo vamos a pasar con la batidora. Recuerden que tienen también a la venta. Esta batidora manual que es de Neusa. Cuenta con 2 velocidades. Yo aquí hago mi merengue. Hago con esto mi chantilly. Y como pueden ver también en los videos. Ya. Es muy buena. Es bien potente. Tiene 2 velocidades. Baja y alta. Y ahora lo vamos a mezclar con esto. Vamos a batirlo para regenerar. Vamos a regenerar nuestra crema pastelera. Ya. Entonces vamos a comenzar a batir. Listo. Ya tenemos lista nuestra crema pastelera. Esta crema pastelera la puedes utilizar para rellenos de tortas. Para tus tartaletas. Para cualquier tipo de rellenos. Ya. Ahora ya no está. Ya no está gelatinosa. Está. Ahora miren la textura. Ya no está gelatinosa. Ya está blandita. Más o menos en 13 minutos. Ya va a estar nuestra. Aquí. Nuestra masita que hemos metido. Yo aquí ya tengo una horneada. A ver. Ponchela. Y miren. La vamos a desmoldar. ¿Ya? Lo vamos a desmoldar. Y le vamos a sacar la parte de. Tienen que desmoldarlo cuando ya esté bien frío. Ya tiene que estar bien frío. Y ahora le vamos a agregar nuestra crema pastelera. Vamos a comenzar a nivelarla con una espátula. ¿Ya? Una espátula a codo. Y nivelamos. Tapamos los huequitos que hicimos. Ya ahí. Con una manga pastelera vamos a rellenar. ¿Ya? Entonces vamos a reservar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a cortar nuestras frutas. ¿Qué frutas vamos a utilizar? Voy a utilizar fresa. Voy a utilizar durazno. Y kiwi. Los pequeños es número 6. Molde número 6. Puedes hacerlo en 5 o en 6. Vamos a poner la fresa así. Ya la he cortado. La paramos. Y cortamos. Cortamos tipo laminitas. No tan gruesas. Y cortamos en lámina. Ni tan delgado ni tan grueso. ¿Ya? Listo. Entonces lo que voy a hacer es agregarle primero el durazno. Voy a ponerme guantes. Y lo vamos a ir decorando. ¿Ya? No solamente tienes la opción de hacer tartaletas de frutas, sino también tienes la opción de hacer tartaletas de fresa, solamente durazno. Puedes utilizar una sola fruta. O también puedes utilizar las frutas de estación. Vamos a poner los duraznos de esta manera. Vamos a empezar con todo el borde. Hasta ahí. Ahora lo que le voy a agregar es el kiwi. Ya. Le vamos a colocar ahora el kiwi. Así, de esta manera. Listo. Ahora le vamos a agregar la fresa. Listo. Ahora lo que voy a hacer es le vamos a agregar la jalea. La jalea nos va a servir para que nuestra fruta en la tartaleta nos dure más. ¿Ya? Nos va a servir para eso, para que le de un brillo bonito y para que nos dure más las frutas. Para que no cambien de color, para que no se malogren. ¿Ya? Voy a agregar un poco de jalea ahí. Está espesa. Le vamos a agregar un poco de agua o también le vas a agregar el jugo del durazno, ¿ya? Yo le voy a agregar el jugo del durazno un poquito para soltarlo. Mezclamos. Mezclamos para que se ponga así. Vamos a agarrar con un pincel y lo vamos a comenzar a pasar. Y comenzamos a agregarle la jalea a todas las frutitas. Aquí le van a agregar jalea neutra, que es la jalea transparente. Es para cualquier tipo de fruta. O también le van a agregar, si es solamente para la fresa, le van a agregar la jalea neutra o la jalea de fresa, que es la rojita. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tartaleta de fruta. Ya está lista. Espero les haya gustado esta clase. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias. Espero que les haya servido un montón esta clase y lo puedan poner en práctica. También gracias a Negusa por la oportunidad. Y hasta el próximo miércoles, que vamos a hacer un cheesecake de chocolate. Gracias. Chao.